Familia, faltan pocas horas para volar a la Cape Epic y nos ha tocado tomar una decisión delicada, muy meditada y muy pensada. Ya sé que normalmente la impresión que damos es la de venga a lo loco, sí, tal, pa'lante, pero al final, aunque pueda parecer que no, somos personas responsables y muchas veces, sobre todo cuando hay cosas de salud, de seguridad, las meditamos mucho, las consensuamos mucho y sobre todo buscamos mucha ayuda afuera y mucha consulta afuera para ver qué hacemos. ¿Qué hemos hecho para esta Cape Epic? Finalmente hemos tomado la decisión, al menos ahora, vamos a ver si dentro de unas horas las informaciones que nos dan o las consultas que hemos hecho con los médicos varían y decidimos no ir, pero a las horas que faltan ahora para volar, hemos decidido que volamos a la Cape Epic. ¿Qué consultas y qué precauciones hemos tomado antes? Pues mira, básicamente hemos hablado con nuestros médicos, los médicos que tenemos nosotros, pues aquí en la empresa, como en el equipo, y hemos hecho la consulta. Primero consulta por teléfono, luego consulta en la consulta, válgame la redundancia, y finalmente pruebas, para ver que estaba todo bien, que no había síntomas, que no había coronavirus, que no había fiebre y que estaba todo correctamente. Esto es lo que nos atañe a nosotros, ¿vale? Que salimos de aquí. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho más? Contactar, no solo con la organización, sino con la parte médica de Cape Epic para decirles, oye, ¿cómo está la cosa? En Cape Town no hay problemas, cuando lleguéis a Cape Town, cuando aterricéis aquí, se os toma la temperatura, y una vez llegados a la carrera, se os hacen más pruebas, y ahí, si hay algún caso, pues verán si se aísla, si se devuelve, o cómo se hace todo esto. Y una tercera consulta que hemos hecho también. Jordi Carreras, de Más que Bici, cuando lleguemos a la Cape Epic, cuando lleguemos a Cape Town, ya lo hablaremos con él, como sabéis, él lleva para ahí, yo creo que alrededor de 150 corredores, es decir, todos los corredores españoles. Entonces, él lleva ahí tres días, y se ha estado informando de todo, tanto a través de la embajada, como a través de la carrera, como a través de la organización, como a través de los médicos de allí, y la conclusión, después de hablarlo entre todos, es que, tal y como está el campamento, con las medidas extras de seguridad que han tomado en el campamento, con todos los refuerzos que van a hacer, tanto en los habituallamientos, como en el campamento, como en el comedor, etcétera, 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 creemos que, a pesar de que podría ser desaconsejable ir, no hay motivos para pensar que haya un riesgo alto. Esto es ahora mismo, puede ser que en las próximas horas cambie, nosotros estamos en consulta constante, básicamente con Jordi Carreras y con los médicos de la Cape, y veremos cómo lo hacemos. ¿Qué pasa si vamos allí y vemos algún síntoma, etcétera? Cuando volvamos aquí, a pesar de que nosotros no somos el público de riesgo, es decir, tenemos menos de 40 años, estamos perfectos de salud, somos gente activa, deportista, etcétera, bueno, pues todo esto hace que no seamos partes del riesgo. Pero imaginaos que llegamos allí y lo pillamos. Hostia, ¿qué hacemos cuando volvamos aquí? Cuando volvamos aquí, vamos a volver a ir de nuevo a nuestra mutua, a hacernos las pruebas pertinentes, sobre todo si hay síntomas y si no también, y tanto si hay síntomas como si no, yo ya he tomado la decisión, por suerte, aquí en la casa que compartimos con cinco personas, cada uno tiene su habitación y hay dos cocinas, con lo cual, a la que vuelva yo de aquí, me quedo con una cocina y con mi habitación, y me voy a tomar mis días de cuarentena, pase lo que pase. Así que, bueno, hemos hecho la valoración, lo hemos pensado, lo hemos meditado mucho, y creemos que, aunque ahí siempre hay un punto de riesgo, bueno, no es una decisión tan loca como puede parecer. ¿Nos podemos estar equivocando? Quizás sí. Quien toma decisiones se equivoca, pero la verdad es que lo hemos meditado mucho. Muchas gracias por todos los comentarios, muchas gracias por la preocupación que tenéis hacia nosotros, pero hemos decidido, con la organización, con Más que Bici, con la carrera y con la mutua que tenemos, hacer esto. Bueno, dicho esto, que creo que había que aclararlo, ya lo iremos explicando también desde la que, os voy a enseñar un poquito, que lleva el San Juan en la maleta, aparte de las ganas, la ilusión y el corazón ardiendo, a pesar de las circunstancias. Empezamos por la parte mecánica. En la parte mecánica, fijaos que aquí lo que nos llevamos es uno, un cargador, tanto del cambio como de la tija, nos llevamos una batería extra y otro cargador. Pasa que no hemos puesto todo por duplicado o por triplicado, que si no, no nos cabía. Esto, muy importante, porque sin esto palmamos. Tanto o más importante, patilla de cambio, como Eva y yo llevamos la Link Race, la misma bici, que al final hemos decidido ir con la doble, nos llevamos tres patillas, una, dos y tres, que sería muy mala suerte, a veces no necesitas ni una, pero por si acaso. Aquí por sí pinchamos, llaves de sobra, bombonas de sobra, suntazo y aquí para ir midiendo también cómo va todo, este lo vamos a meter en la bici, este es el adaptador que hay, entonces no hace falta llevarse un gran navegador, porque no es una carrera de navegación, sino que está todo marcado, pero para ver las horas, los minutos, los ritmos, nos llevamos el suntazo, siempre unos recambios, por si partimos cadena y tenemos el troncha, pero aparte aquí hace falta el eslabón perdido, por así decirlo, pastillas de freno, recambios de mechas para el samurai y estrenamos dos cascos nuevos. Son dos cascos de Smith, hemos ido probándolos estos días y nos llevamos el Trace y el Network. Ahí vamos a decidir cuál utilizamos, pero la verdad es que, hostia, tanto el sistema que tienen, el MIPS, para si tienes cualquier caída, absorberla bien, como la ligereza que tienen, como toda la seguridad que nos dan y la comodidad, creemos que va a ser una buena apuesta. Y hablando de seguridad, nos llevamos, esto yo creo que os lo habíamos explicado en alguna carrera, pero nunca lo habíamos enseñado, esto es por si pinchas, y pinchas a lo loco, ¿vale? Sabéis que llevamos las ruedas tubelizadas y en estas ruedas tubelizadas hay líquido dentro, entonces si se pincha y todo va bien, eso sella. Si no sella porque el agujero es muy grande, opción número uno, con el samurai, clac, lo tapamos, ¿vale? Le metemos el samurai y ya lo tenemos tapado. Pero, opción número dos, que sigue perdiendo porque la raja es muy gorda. Hostia, esto es como si fuera un líquido tubeless, que cuando lo metes, se convierte en espuma. Es una espuma que hace que la rueda quede, seguramente no lo explico bien, ¿eh? Pero pedrificada, sólida, con lo cual eso ya queda sellado. Esto te permite llegar a meta y, además, luego, para no tener que tirar la cámara o la cubierta que llevas, luego, al cabo del tiempo, se convierte en líquido tubeless. Así que lo hemos probado en Entrenos. Ha ido muy bien. Vamos a ver en qué herrera. Importante no tener que utilizarlo, pero si hay que utilizarlo, pues ahí lo tenemos. Nos llevamos dos zapatillas. ¿Os acordáis en mi cape de hace dos años que, como reventé unas zapatillas teniendo que correr 20 kilómetros, pues siempre me llevo unas viejas, por lo que pueda pasar, muy importante tener las que vamos a utilizar y las de repuesto. Como veis, están reventadillas, pero menos da una piedra. Yo la carrera, idealmente, la voy a hacer sin camelback, pero imagínate que llegamos ahí y hace mucho calor. Hostia, pues muy importante también que nos llevemos el camelback, pues para poder llevar o agua extra o cosas encima, etcétera. Dos modelos. Este es el que hemos utilizado hasta ahora siempre y nos llevamos este, que ya lo utilizamos en Mongolia, en blanco, y que no flipa. Así que estrenamos, estrenamos, perdón, renovamos la colaboración con 100% con las gafas que vamos a llevar. También renovamos guantes. Nos vamos a llevar de Girsel, tanto estos como estos. Yo creo que iremos con estos porque son realmente, si os fijáis, súper transpirables y además por aquí muy, muy resistentes. Si la cuestión hiciera un poco más de frío, pues nos llevamos estos. Llegamos a la joya de la corona. Ojo, cuidado, a la nueva equipación. ¿Qué os parece cómo nos ha quedado con el actitud ordai por aquí? Culot, mallot. Mira, mira, mira. Pedazo de calcetines. Actitud ordai. Y, como siempre, nos llevamos dos gorras. La gorra, ya sabéis que es hostia muy guapa, etcétera, lleva esto por aquí. Pero claro, si hace mucho calor, lo que hacemos es que siempre nos cortamos una. La cortamos y nos sirve para ir bien aireados, pero con la sella de identidad y el actitud. Otro color por aquí. De esto nos llevamos tres o cuatro, pero no hace falta enseñarlos todos. Por cierto, esto ya lo tenéis en la web, os dejo el link aquí abajo. Y nos llevamos también un cortavientos, básicamente porque algún día por la mañana a las seis cuando salimos o hace frío o llueve o caen unas gotas. Y un mayor, pues largo, muy finito, pero al menos por si resulta que una etapa va a hacer más frío. Maletón por aquí. Parte importante. Venga, vamos a la nutrición. Hemos hecho algunos cambios comparado en carreras anteriores, aunque seguimos en la misma línea. Por aquí. Muy importante. Nos llevamos cuatro botellines. Más de uno va a decir ¿por qué te llevas cuatro botellines si en la bici te cabe uno? Bueno, con lo técnica que es la carrera siempre pierdes alguno, con lo cual tener un doble importante. Nos llevamos grande y pequeño, pues porque a veces por comodidad, a la hora de meterla en una doble te entra mejor o te entra peor. Nosotros de entrada saldremos con el grande. Si viéramos que durante carrera nos da algún problema, le metiríamos el pequeño. Y estos dos, sobre todo, son para, ya lo sabéis, cada vez que acabamos la etapa, en carreras que son ocho días y que cada día te puedes tirar cinco, seis, siete, ocho, nueve horas en carrera, etapas de más de cien kilómetros, dos mil, dos mil y pico de desnivel, solo llegar recovery. Nos llevamos, ya lo sabéis, siempre dos sabores distintos, porque lleva un momento que esta proteína que te tomas los treinta o cuarenta y cinco minutos después de la carrera, en ventana anabólica, cuando estás ahí diciendo, venga, todo esto entra y entra y entra, hostia, es muy importante poder recuperar bien toda la musculatura, cuando te hartas de un sabor es muy importante tener otro, porque si no, si al tercer día ya te has tomado uno, dos o tres, cagada. Nos llevamos dos cajas. ¿Por qué nos llevamos dos cajas? ¡Hostia, tanto vas a tomar! A ver, no sabemos cuáles son las medidas que va a tomar la organización, a pesar de que hemos estado hablando con ellos, en cuanto a, con todo el tema coronavirus, en cuanto a los restaurantes o los sitios de comer, en el comedor, digamos, ¿no? Así que sabemos las que van a tomar de salud, pero imaginaos que un día dicen, ¡Hostia, hoy tenemos que cerrar comedor o hoy tenemos que restringir mucho, etcétera! Pues para tener sobres de estos, para decir, mira, hoy o por seguridad o porque hay mucho jaleo o porque hay que hacer mucha cola, nos tomamos dos o tres batidos y no es lo más conveniente porque entonces nos faltarían hidratos, pero tiramos por aquí. Vale, en cuanto a barritas, aquí viene el cambio importante. Nos llevamos toda esta gama nueva de 226 en la que básicamente hay un 45% de proteína. A ver, aquí cada maestrillo tiene su librillo, pero yo lo que me he dado cuenta en carrera y todos lo habréis apreciado muchas veces en fotos, ¿no? Cuando enseñamos las fotos tal, que el tercer día de carrera estoy más gordo que el primero y el sexto día también. ¿Qué me pasa? Cuando yo como mucho hidrato, cuando como pasta, cuando como harina refinada, cuando como pan, pero incluso cuando como hidratos como patata hervida, hostia, empiezo a hincharme, pero no es ya una cuestión de peso, sino que es una cuestión de órganos. Es algo que con los médicos tendremos que mirar para decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas muy deshidratado o es la comida que te sienta mal? Yo aquí en mi casa nunca como hidratos, con lo cual cuando como mucho en carrera, barritas, bueno, y todo lo que os decía antes, palmo y me empiezo a encontrar mal. Así que cuando vimos que sacaban estas barritas que han salido hace poco de 46% de proteína, pues son las que vamos a utilizar. Y las vamos a mezclar con estas barritas que ya os hemos enseñado otras veces, que prácticamente sería más un gel que una barrita. Yo no soy mucho de geles, pero esto, la textura que tiene y cómo entra hacia el estómago, hace que entre muy bien y muy fino. Y a mí, a partir del día 1, 2, 3, 4, etcétera, que se me cierra el estómago, pues le damos aquí. Lo tenemos tanto en barritas como en cuestión de gominolas. Pastillas de sal, nos las llevamos también en monodosis, por si acaso. Y por aquí tenemos las sales que vamos a tomar en lugar de estas. Estas nos las llevamos por si acaso, pero básicamente también hemos descubierto, esto lo descubrimos en la Titan Arabia, dos tipos de sales que nos funcionan muy bien. Son sales sin azúcares añadidos y básicamente son sales. Entonces, lo que te permite es, al no llevar otros azúcares añadidos, hostia, tanto por la digestión como por la absorción, como a la hora de rendir más en carrera, nos van perfectamente. Aquí nos llevamos tres complementos más. Esto, llevo tiempo utilizando, son probióticos. Llevamos todo el mes tomándolos. ¿De qué sirven los probióticos? Pues para toda la flora intestinal, a la que llegas a un país y el agua puede estar contaminada o hay cosas que no son las habituales, esto te permite pues ya haber dado más probiótico al estómago y que la cosa reaccione mejor. Durante carrera lo vamos a seguir tomando, una pastilla por la mañana, vamos a estar tomando dos de omega para recuperar bien. Todo esto son recetas de Adri, ¿eh? Y además nos llevamos melatonina. A veces, cuando estás en carrera, o al menos a mí me pasa, por los nervios y por la sobretensión que tienes de los vídeos, de la carrera, de... Bueno, todo, hay unos momentos en que dices, joder, voy a estar nervioso y por la noche te cuesta dormir. Así que una pastillita antes de ir a dormir de melatonina, no es ni tan siquiera pastilla para dormir, sino que es natural. Así que yo creo que con esto lo tenemos todo. Y, ah, espérate, dicho esto muy rápidamente, mira para aquí abajo también, tenemos un poco todo lo que vamos a llevar para andar por campamento, frontal para dormir, como os decía, que a veces me cuesta, pantalón corto, toalla lo más ligera posible, unos manquitos que me he dejado antes, calcetines para ir, tal, y chanclas también muy importantes. Así que creo que menuda chapa os he pegado. Y aquí tenemos la joya de la corona. Al final está sucia porque hemos entrenado esta mañana, pero nos llevamos la doble con un botellín. Aquí no lo he contado, pero nos llevamos también un par de estos para cuando entre un avituallamiento y dos sea muy largo, pues nos lo metemos aquí atrás, que no molesta nada, y tenemos este seguro de vida. Y aquí, señoras y señores, Luquita, ¿lo vamos a saber utilizar todo esto o no? No sé. Más vale que si nos llevamos todo esto hagamos buenos vídeos, porque si no, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Bueno, familia, a ver, ya sé que la decisión ha sido controvertida, algunos la entendéis, otros la entendéis y la apoyáis, otros no la apoyáis, pero sí la entendéis, otros no, ni la apoyáis ni la entendéis. Así que, bueno, es la decisión que creíamos que teníamos que tomar y es la decisión que hablando con nuestros doctores de la mutua, hablando con los de la carrera, hablando también con la organización y hablando con Jordi Carreras, que es quien nos ha organizado todo el viaje y que se cuida de nosotros, de nuestra salud, etcétera, creemos que, bueno, siempre es más seguro quedarse en casa, pero por todo lo que hemos hablado no nos parece una súper imprudencia. Así que, vamos para allá y os iremos contando. Muchas gracias por el apoyo y nos vamos viendo, familia.